Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer una chocotorta. Los ingredientes son 400 gramos de crema de leche, 400 gramos de arequipe o dulce de leche, 50 gramos de cacao en polvo, 400 gramos de galletas de chocolate abiertas por la mitad, 5 cucharadas de café instantáneo, 1 taza de agua, batimos la crema de leche y reservamos. Disolvemos el café y reservamos. En una refractaria que vamos a llevar al refrigerador, vamos a forrarla con papel transparente. Vamos a remojar las galletas en el café y las ponemos en el molde. Vamos a hacer un piso de galletas. Ahora vamos a poner una capa de arequipe o dulce de leche. Ahora una capa de crema de leche. Vamos a poner otra capa de galleta remojada en café y otra capa de arequipe. Si tu arequipe está muy espeso y te queda difícil ponerlo, lo vamos a disolver con un poco de leche. Y ahora sí lo pones en el postre. Una última capa de galleta remojada en café. Otra capa de crema de leche. Ahora lo vamos a tapar muy bien con el mismo papel transparente. Lo llevamos al congelador por 12 horas. Sácalo, desmoldalo y decóralo con cacao en polvo pasado por un colador. Si quieres, puedes decorarlo con unas galletas. Sírvelo y disfrútalo. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!